Más fútbol en este caso para el fútbol local. River después del duro golpe que significó su paso a la B nacional, vuelve a trabajo, luego dirigidos por Almeida, el nuevo entrenador que todavía define por ahora los nombres de su nuevo cuerpo técnico, teniendo en cuenta que Juan Amador Sánchez, hoy por la mañana, quien era el principal candidato para asumir como ayudante de campo de Almeida, es el nuevo técnico de Huracán. Lo cierto es que los cañones parecen apuntar a Roberto Trota para que se haga cargo de ese lugar, el resto del cuerpo técnico de un Almeida, Matías Almeida, que hoy va a asumir oficialmente en este nuevo o primer entrenamiento de River, la cita del plantel, Gabriel Amato, José Antonio Chamot, Carlos Roa como entrenador de arqueros y Alejandro Coan como preparador físico. River que va a trabajar toda la semana en Buenos Aires, el próximo viernes se estaría trasladando para realizar los trabajos de pretemporada en la Ciudad Feliz. Si River viaja al Mar del Plata, tiene previsto jugar un partido amistoso el 30 de julio ante Aldo Sibi, allí en Mar del Plata, estaría alojándose fundamentalmente en Chapalmalal, en el complejo RST, y trabajando en Kimberley de Mar del Plata en el club, en las instalaciones de dicho club. River vuelve al trabajo con algunas caras nuevas que ya vamos a estar detallando.